Y bueno, y es que ya hemos hablado bastante de este jugador Si, Giovanni Dos Santos, que va al Cruz Azul primero porque tenía buena relación con Peláez Que va a Monterrey porque ahí le pueden pagar lo que él está cobrando Y porque es un gran estadio, gran afición, etc, etc Que el América, el piojo, dijo que todo el mundo quisiera un jugador como Giovanni Dos Santos Pues si señores, Giovanni Dos Santos es del América Ya está a unos pasos de concretarse este fichaje Una bomba para el fútbol mexicano Una bomba, no sé, mediática tal vez Negativa tal vez para algunos aficionados del América Porque no quieren a Giovanni Dos Santos Pero que es lo que está pasando Giovanni ya está a una sola firma de hacerse azul crema De hacerse águila, de jugar por primera vez en México Giovanni Dos Santos está a nada Y es que se filtraron algunas imágenes Algunas videos de la presentación de este, pues no podemos decir astro De este jugador, de este campeón sub-17 en su momento Jugador, exjugador del Barcelona El América tendrá un exjugador del Barcelona Uy, vendamos humo Así podemos presentar a Giovanni Dos Santos Eso está a unas horas de que se presente A lo mejor ni lo presentan Y tú estás viendo este video en este momento Bueno, Giovanni Dos Santos está a nada de ser jugador del América Americanista, amigo Águila ¿Te gusta la contratación o la llegada de Giovanni Dos Santos al América? Digo, no todos los americanistas están muy de acuerdo con este fichaje Pero bueno, al final de cuentas Todo parece indicar que los de Coapa se van a quedar con el 10 Sí, este número 10 de la selección mexicana Con el firma la Gio Con el gol de Holanda Con el campeón sub-17 Jugador, exjugador del Barcelona Del Villarreal De muchísimos clubes en Europa Va a jugar, va a regresar a México Digo, va a jugar por primera vez en México Regresando Pues a México Que yo creo nunca estuvo Pero bueno, al final de cuentas Es del América Y está a nada Giovanni Dos Santos ¿Te gusta o no? Déjame tu like y suscríbete al video